Estoy enfermo de amor Estoy así porque hoy tengo miedo perderte Amor, amor, amor Estoy enfermo de amor Te llevo por donde voy Hoy tuyo es mi pensamiento Amor, amor, amor Amor, tenerte yo sueño Con ser tu dueño Tu dueño en forma total Estoy enfermo de amor Celoso vivo por vos Todo mi cuerpo vive De ti, de ti, amor Amor, tenerte yo sueño Con ser tu dueño Tu dueño en forma total Estoy enfermo de amor Celoso vivo por vos Todo mi cuerpo vive De ti, de ti, de ti, amor De ti, de ti, amor Amor, amor De ti, de ti, amor Oh, 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 oh No, 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 no Gracias.